Hola muchachos, ¿cómo están? Rápidamente los actualizo. TBS India actualizó sus modelos Apache 160 RTR, dos válvulas y su Apache 180. Ahora incorporan tecnología LED en su faro principal y un rediseño en su stop también con tecnología LED, algo que se esperaba desde hace mucho tiempo. De igual forma, incorpora el tablero de las Apache cuatro válvulas con su tecnología Smart Connect y además incorpora tres modos de manejo. Y por lo que se logra apreciar en la presentación, el motor también tuvo algunos cambios y ahora tiene un poco más de potencia. La llanta trasera pasó de 110 a 120 milímetros y se agregan nuevos colores y gráficos. En el caso de las 160, dos válvulas, su potencia queda con 16.04 caballos de vapor, que pasándolo a caballos de potencia serían 15.8 a 8.750 revoluciones y su torque baja ligeramente, quedando con 13.85 Nm a 7.000 revoluciones y su peso se redujo en 2 kilos. Y para el caso de la 180 queda con 17.02 caballos de vapor, que en caballos de potencia serían 16.7 caballos a 8.500 revoluciones y su torque se mantiene en 15.5 Nm a 7.000 revoluciones y su peso se reduce en un kilo. Esperemos que hayan solucionado lo de las vibraciones. En cuanto a potencia y torque, son muy superiores a las versiones vendidas en Colombia. Y aparte de eso, están alimentadas por carburador y sin frenos ABS. En la India están más equipadas gracias a la normativa BS6, ya que cuentan con inyección electrónica, ABS monocanal y para el caso de las 162 válvulas hay dos versiones, una con freno de disco en ambas ruedas y la otra con freno de disco solo en la parte delantera, a diferencia de la versión en Colombia que solo tiene disco en la parte de adelante. La posibilidad de que llegue a Colombia es incierta, ya que ni siquiera ha llegado la Apache 160 4 válvulas FI ABS que lleva tanto tiempo en la India y acá todavía la tenemos con carburador y sin ABS. En cuanto a los precios, varían dependiendo de la versión, que para el caso de las 162 válvulas cuenta con tres versiones, una con freno de disco en ambas ruedas, la aplicación Smart X Connect y modos de manejo, otra solamente con los modos de manejo y disco en ambas ruedas y la otra con freno de tambor atrás y los modos de manejo. Y para el caso de la 180 si hay una sola versión con sus modos de manejo, disco en ambas ruedas y el Smart X Connect, ¿con qué precio podrías llegar aquí a Colombia? Para eso tomo como referencia de la versión del Apache 200 con ABS monocanal que se vende en la India que es la misma que se vende en Colombia y la diferencia de precio de esta nueva Apache 180 y la 200 de la India es de tan solo el 7% y esa diferencia de precio lo aplico con la Apache 200 que se vende en Colombia quedando así. Para la 180, en caso solamente hipotético se llegara en esos momentos a Colombia, estaría en 12 millones de pesos aproximadamente, teniendo en cuenta que llegaría con inyección electrónica, ABS monocanal y todos los cambios mencionados anteriormente. En dólares sería aproximadamente unos 2 mil 730 dólares. Y para la Apache 160, dos válvulas en su versión full llegaría aproximadamente en unos 11 millones 400 mil pesos, unos 2 mil 594 dólares. Lo anterior no incluye gastos de documentación, por tal motivo dudo que lleguen a Colombia en su versión full porque no serían competitivas o si llegan serían más básicas así como lo vemos actualmente. Deja tu opinión en los comentarios qué piensas de esta actualización de la Apache 160 y 182 válvulas, cuál debería ser su precio y además suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que estés enterado de primera mano de nuevo contenido. Como siempre gracias si llegaste a la parte final de este vídeo, bendiciones para ti y tu familia, hasta la próxima, chao chao.